¡Qué chulada los precios de la radio! Ahí les ve esto que es lo más nuevecito Algo a lo que le compusimos a todos los que se sienten Medio anticuados en esta época ¡Alba! ¡Díselo! Perdónenme mis amigos si es que me ven apartado Será que a los nuevos tiempos aún no me he acostumbrado Por más que le hago no me hallo Dicen que soy anticuado Dicen que soy anticuado Nacido y criado en el monte Una flor dio el testimonio Que soy hombre hecho y derecho Si quieren ver al demonio Búsquenle y van a encontrarse Al hijo de don Antonio Al hijo de don Antonio Ahora quieren todo fácil Y casi no hay gente sincera No importa lo que se siente Mientras te veas bien por fuera Más lo bueno no caduca Porque no lo hace cualquiera Porque no lo hace cualquiera Y no es mentira compa Más lo bueno no caduca Por donde vaya Te miro Y se me salen Los suspiros Señoras y señores Con ustedes El fantasma Que sufrimiento Que ya no me amó No aguantaría verte en brazos De otro amor Que no sea yo Me hace entererte más y más Tu desprecio Y si algo tengo es que soy terror Y aferrado voy a hacer Irte los pasos Pues no me hace menos hombre Si algún día toca rogar Y arriba toda la familia Aguilar Y arriba Durango Y arriba Durango A esos Zacatecas Vámonos Vámonos Eso Me hace entererte más y más Tu desprecio Y si algo tengo es que soy terror Y aferrado voy a hacer Irte los pasos pues no me hace menos hombre Si algún día toca rogar Ánimo chavales Un abrazo Un abrazo Compa Muchas gracias Ya no quiero más tequila Compa ¿Cómo que no? Hay que acabarse Por lo que es malo Vamos Y arriba los premios La radio 2021